¿Qué? ¿A poco quieres que paso? Claro, le eché toda la carne al asador. En Monterrey le ponemos sabor a todo lo que hacemos. Eso es lo bueno. En Monterrey, las cosas buenas siguen, como esforzarnos siempre, y como carta blanca, sigue lo bueno, con moderación. ¡Felicidades al nuevo jefe de cocinero!